Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 24 de junio, Salmo 138. Te doy gracias Señor porque eres formado maravillosamente. Te doy gracias Señor porque eres formado maravillosamente. Tú me conoces Señor profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias Señor porque eres formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tus grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias Señor porque eres formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias Señor porque eres formado maravillosamente. Te doy gracias Señor porque eres formado maravillosamente. Te doy gracias Señor enlace de nuestras casas. Te doy gracias Señor porque eres formado maravillosamente.